Caballo, hoy desde Torrelobatón, en la provincia de Valladolid, en la comunidad de Castilla y León. Al fondo tenemos el castillo de los comuneros de Torrelobatón. Aquí en la ruta de los castillos, en la ruta de los montes torozos. Acompañadme en esta aventura. Ahí tenemos el castillo y seguimos avanzando. Seguimos avanzando hacia el castillo. Los perros se alteran. Tenemos aquí una orquesta de ladridos. Bueno, como veréis, hay allí una máquina excavadora. Con lo cual, eso quiere decir que están haciendo arreglos, reformas ahí, arreglos en el castillo. Llevamos una racha que sí que nos estamos encontrando unos cuantos castillos en plena reforma. Pero bueno, tiene que ser así para que se conserven en buen estado. Os cuento la historia de este castillo de aquí, de Torrelobatón, en la provincia de Valladolid, en la comunidad de Castilla y León. Pues este castillo de Torrelobatón se comenzó a construir en el siglo XIII, con la intención de vigilar el valle de Hornija. Perteneció a los Enríquez, almirantes de Castilla, entre el año 1455 y el año 1473. En la Torre del Homenaje se encuentran los blasones de esta familia. Debido a esto también es conocido como el castillo de los almirantes. Su construcción finalizó en el siglo XV, tuvo un papel importante en la guerra de las comunidades de Castilla y al ser escenario de una gran victoria de los comuneros, al vencer estos, tras ocho días de asedio, a la fortaleza en febrero de 1521. Los defensores de estos rodearon, en la Torre del Homenaje, rodeados, perdón, en la Torre del Homenaje. Los defensores de estos fueron rodeados en la Torre del Homenaje. Los daños causados al castillo fueron reparados en el año 1535, en una reconstrucción de gran dificultad. El castillo de los comuneros se encuentra en la población de Torrelobatón, que pertenece a la provincia de Valladolid, en Castilla y León. Se sitúa en la comarca de los Montes Torozos. El castillo fue declarado Patrimonio Histórico en 1949. Ahí le tenéis, amigo. Ahí le tenéis, amigos. Es un castillo que está en muy buen estado de conservación, más luego las restauraciones que se le hayan hecho, pero vamos, es un castillo precioso, precioso. Me encanta, con los correspondientes cubos en sus ángulos y la Torre del Homenaje en uno de ellos, en uno de sus ángulos. Vamos hacia allá, para verlo más de cerca. Es un castillo, el de Torrelobatón, que me encanta. Siempre me ha encantado este castillo. Tiene algo especial, no sé. Porque la estructura, a fin de cuentas, pues se parecen unos a otros, pero este tiene algo especial, que siempre me ha encantado. Siempre. Tenemos el castillo de Torrelobatón, con su Torre del Homenaje ahí, en uno de los ángulos. ¡Qué preciosidad! ¡Qué bien conservado está! Es un castillo de cuento de hadas. Y dentro de este castillo se realizan obras. Obras de teatro, comedias, conciertos, etc. Actos culturales. Castillo de los Enríquez. Como veis, están en obras. Están poniendo, adoquinando, lo que es el acceso aquí al castillo. Y nos hemos encontrado, pues eso, con las obras. Pero bueno, se puede apreciar la belleza de esta mole. De esta maravilla. Del siglo XIII, siglo XV. Aquí tenemos el castillo de Torrelobatón. Castillo de los comuneros en Torrelobatón. Con obras alrededor, que están adoquinando lo que es alrededor del castillo. Lo están adoquinando. Quería comentaros, quería deciros, que este castillo es tan bonito y tiene tanta importancia. Su estructura es tan bella que aquí se rodaron algunas escenas de la película del Cid Campeador, protagonizada por Charlon Heston. Noto que hay eco. ¡Eco! Resonancia. Sí. Lo apreciáis, ¿verdad? Sí. Sí que hay eco. Hay resonancia. Bien. Bueno, pues, como os iba diciendo, en este castillo, aquí, se rodaron algunas escenas del Cid Campeador, protagonizada por Charlon Heston. O sea, que daros cuenta la importancia del castillo y la belleza del mismo. Es que es una belleza así tan recogidito y tan perfecto. Aunque se le haya hecho reformas, pero está muy bien conservado. Vamos a irlo bordeando para que lo podáis ver mejor. No podemos acercarnos más por las obras para no dañar las obras. Las reformas que están haciendo. Ahí lo tenéis, amigos. Ahí tenéis el castillo. Vamos a bordearlo. Vamos a dar la vuelta para que lo veáis. Vamos a bajar por aquí abajo y así podemos ver más de cerca el otro lado del castillo. Mirad qué perfección. Si es que está. ¿Lista? Pues este es uno de los mejores conservados también de la ruta de los castillos y de España. Aquí la tenemos. Vamos a subir hasta arriba con el caballo y así le vemos más de cerca. Por aquí no causamos daño alguno en las obras del mismo. O sea que nos vamos bordeando. Mirad qué mole. ¿Qué mole del siglo XIII siglo XV? ¿Veis, no? Ahí, por ahí vemos por ahí vemos la puerta de entrada, la puerta principal. Esa es la torre del homenaje. Ahí arriba vemos el blasón, el escudo. y su belleza. No tenéis más que ver. Ahí se ve que ha habido una grieta, ahí a la derecha, en esa pared. A la derecha se ve que ha habido esta grieta que han reparado. Y aquí tenemos la torre del homenaje que no podemos ir. Ahí tenemos la puerta de entrada y aquí tenemos la tierra del homenaje en uno de los ángulos y no podemos acceder a ello, acercarnos más por no dañar el lado quinado de la obra que están en plena obra, en plena restauración. en plena reforma. Aquí pone Castillo de los Enríquez, siglo XIII, siglo XV. Aquí en el monolito este, metálico. Mirad qué belleza, amigos. Ahí tenéis el escudo en la torre del homenaje y mirad qué mole, mirad qué maravilla. Aquí en la nota una maravilla, ¿verdad? hemos conseguido al final, aunque están en obras, pues dar la vuelta y visitarle, bueno, de una manera distinta, pero lo hemos podido ver y disfrutar, ¿verdad, amigos? una maravilla, una maravilla. Estas bellezas medievales. Una maravilla. Una maravilla. Por aquí hemos pasado antes y vamos a bajar por el otro lado. Vamos la vuelta por aquí arriba. Antes hemos subido por ahí y ahora vamos a dar la vuelta por aquí. Llevamos una racha que nos encontramos obras y obras en los castillos, ¿eh? Qué casualidad. Aquí tenemos uno de los cubos de los cilindros de... Aquí tenemos uno de los cilindros del castillo. Uno de los cubos de los cilindros. Ahí se ve mejor el blason que hay ahí en la torre del homenaje. Qué parte está dentro en el patio de armas y parte está afuera como podéis ver. Pues por lo visto hasta aquí vino Charlo un gesto para rodar, para rodar, filmar aquí algunas escenas del CIS campeador. ¡Suscríbete! 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 Gracias.